Hola, bienvenidos a un episodio más de Series Frater. Quiero contarles que en las siguientes semanas el tema de nuestra serie será Parábolas, donde estaremos estudiando cuatro lecciones de Jesús y decodificaremos los temas, la recepción de la palabra. ¿Quién es el prójimo? Amor por el pecador y el bueno y el malo. Así que no te pierdas nuestra serie Parábolas. Y recuerda que para más información puedes visitar frater.org. Dios te bendiga. Nos vemos.